Comenzamos con el robo ocurrido en un negocio de cambio de cheques en Norcross en el que el asaltante amenazó con un arma a clientes y empleados. La policía de Wynette publicó hoy fotos y video del sujeto mascarado a la espera de que alguien pueda reconocerlo por su ropa. Se sabe que es un hombre hispano y que al entrar empujó a una cliente para quitarla de la ventanilla donde estaba la cajera, luego apuntó con su arma a ambas y disparó al aire. El sospechoso huyó en una bicicleta. Si usted tiene información, comuníquese con la policía de Wynette al 770-513-5300. O también a Crime Stoppers al 404-577-8477. Hay una recompensa en efectivo por la información. El hombre que verán en sus pantallas fue arrestado al conducir al condado de Cherokee, donde creía que iba a verse con una joven de 15 años para tener relaciones sexuales. Su nombre es Joe Luis Ruiz Jr. y es residente de Auburn. Agentes encubiertos de la unidad de crímenes contra menores de la oficina de Alguacil de Cherokee estuvieron intercambiando mensajes de texto con él. Ruiz enfrenta cargos de tráfico humano, intento criminal de abusar sexualmente de un menor de edad y explotación de un menor de edad. También se le encontraron dos armas, marihuana y aceite de THC, por lo que se le presentaron cargos adicionales de posesión de arma, de fuego y de drogas. Una mujer murió después de quedar atrapada en un contenedor de donación de ropa en Midtown esta madrugada. La policía encontró a la mujer encorvada con medio cuerpo adentro del contenedor y sus pies colgando fuera de él. Se sabe que la fallecida tenía 26 años de edad y la declararon muerta en el lugar. Un testigo dijo que había una silla a un lado del cadáver, por lo que se cree que la habría usado para trepar y poder buscar algo antes de quedar atrapada por una pesada puerta metálica. La policía dice que fue una muerte accidental.